Torrelodones celebra su Feria de la Tapa, Segunda Ruta 5 Leguas. Del 15 al 24 de noviembre, 14 establecimientos hosteleros de Torrelodones ofrecerán sus mejores tapas para los paladares más exigentes. ¡No te lo puedes perder! Segunda Ruta 5 Leguas, porque Torrelodones solo está a 5 Leguas de Madrid. Recuerda, del 15 al 24 de noviembre, Segunda Ruta de la Tapa en Torrelodones. Y además de gustar las tapas, puede tener premio. Gracias por ver el video.